Vamos, caminos a las 10 de la mañana, vamos a apurarnos un poquitito. ¿Algunos mensajes, Juan? Bueno, vamos a ver algunos mensajes a través de la línea de WhatsApp. Buen día, dice, por favor, ¿nos pueden decir qué número va cobrando la pensión no contributiva? Hoy cobran 8 y 9, tema de pensión no contributiva. Aguante Boca, dice, hola a las 7, saludos. ¿Hoy juega Boca? No. No, no, que yo sepa no. Agrupación Tucumán-Geneisi, pero bueno, ahí dice, hoy juega Boca, la gente una 30, que yo sepa no. A ver, por acá, otro mensajito. Hola, buenos días, de Villa Mariano Moreno, Leonel, de calle 43, nos deja saludos también. Quiero saludar a mi hija Julieta, que está cumpliendo años de parte de sus padres José y Lucía, y también de sus hermanos Paola y Nacho, gente de Alderetes, que nos deja mensajes. Buen día, que tengan un lindo día para todos, dice José. Fotitos que nos llegan por acá, de alguna entrevista que hicimos. Bueno, a ver, por acá también, buen día. Dice, hice online el préstamo Argenta por salario familiar y aún no me sale el pago. Me podrían decir qué hacer ya hace un mes, más de una semana, se supone que salen 5 días. Gracias. Vamos a averiguar, a ver cuál puede ser el inconveniente, pero a lo mejor está dentro de los plazos mensajes que llegan a través de la línea de WhatsApp. Bueno, y este es un espectáculo aparte, Julio, ¿no? Así es. Mirá, 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 mirá lo que tenemos. Lo estamos viendo a la gente que practica el modelismo plástico, son del IPMS Tucumán, y tienen una exposición y un concurso aquí, aquí nomás, en la Avenida Adolfo de la Vega 505. ¿Modelismo o era un modelismo? Es plástico y modelismo. Vamos a presentar a Luis en Vallejo, acá, a Alberto Ingalina en el medio, y a Rubén Lobo allá en la otra punta, para que ellos nos expliquen, bueno, ¿qué es esto? Esto es un hobby, ¿cómo nace esta...? Este, esto es un hobby que comenzó, digamos, ahora, como sabemos nosotros los nuevos, que comenzó mucho tiempo atrás, cerca del 60, 70. Este, venía con los veteranos que era, que lo comenzó primero acá en Tucumán, primera IPMS Tucumán, era tal, ¿cómo se llama?, Olivera y Orgeira, que fueron los primeros, que ya no están, este, y después comenzó con la nueva gente de a poco, y después, por el 90, hasta el 2000, ya, este, por tema aparte, se dejó de exponer. ¿Y en qué consiste esto, contame? Este, esto consiste en modelismo, más que, este, en escala reducida, a gobiernes reales, autos, barcos, en escala reducida. Ajá, se venden los kits que están ahí adelante en los negocios. Este, y algunos son, tanto de matricería, otro que más, hasta el barco que es más chico, la caja beige, que es de resina. Claro. Este, vienen para mejorarlo, algunas veces, ahora vienen, se puede conseguir, antes no. Este, antes era, buscás pieza, alambre, para ver si le podemos hacer la sonda, este, agregas pieza. Este, ahora vienen fotograbado, pieza torneada. ¿En qué consiste el concurso? Este, una exposición que exponemos y concurso de maquetas en diferentes escalas, que son tanques, aviones, barcos, este, ¿cómo se llama? Y, diorama. Es una variedad, es el conjunto, después hay una subvariante de diferente, por escala, por tema. En otro tiempo, esto se vendía como juguete, hace años la gente lo... No, 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 no. No, 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 no. Este, esto era para armar. Claro, para armar. ahora que somos a la nueva camada, digamos gente que de nuevo se ha juntado, como nueva gente que ahora están los jefes, el vicepresidente que ahora están ahí recibiendo a la gente en el 2014 comenzamos de nuevo a juntarnos y comenzamos a exponer fuimos a Jujuy, hicimos una exposición también en el en el Centro Cultural de Vila le preguntamos a Rubén Lobo hoy empiezan en la Casa del Bicentenario durante el fin de semana después de acá tengo que llevar los modelos tengo cinco para exponer tengo un clásico, en realidad tendría uno de cada categoría, sería urbano clásicos, articulados y doble piso ¿cuánto te lleva a armar algo de esto? depende de mis tiempos, pero si me pongo a hacerlo en una semana si no en un mes o dos ¿y en qué consiste el concurso? exponer claro, la calidad del realismo que tiene cada modelo por ejemplo esos están muy bien hechos los que están de los de la guerra la segunda guerra mundial material hay gente que hace scratch digamos como bueno si no yo hago esos son de cartón que están ahí un reciclado del material material la invitación entonces para casa del bicentenario Adolfo de la Vega 505 hoy mañana y pasado para 6, 7 y 8 de octubre bueno para ver esta exposición Carlos bueno chicos gracias por haber venido gracias a ustedes tenemos poco tiempo poco tiempo pero en otra oportunidad nos vamos a placer un poquito más gracias por haber venido gracias por haber venido